Hola, mi nombre es Jorge Pajarín y voy a ser vuestro profesor en la asignatura Historia Social de la Educación del Grado en Educación Primaria en la modalidad semipresencial. Antes de empezar, conviene resolver una pregunta fundamental. ¿Qué es la Historia Social de la Educación? La Historia Social de la Educación es una ciencia multidisciplinar cuyo objetivo es la evolución del proceso educativo. La educación, como sabemos, es la principal manera de transmitir conocimientos, valores y comportamientos sociales. A través de la historia podemos conocer el pasado y conectarlo con el presente y el futuro. Por lo tanto, la educación se presenta como un problema histórico en esta asignatura. Pero, ¿qué papel juega lo social? Lo social de lo educativo radica en lo que socialmente es validado y aceptado como educativo y educable. Y eso depende del contexto histórico. Al fin y al cabo, la educación es fiel reflejo de la vida y la cultura de un pueblo y la historia su constatación. Para ello vamos a poner el foco en distintos elementos que influyen en la transformación y evolución social de la educación como instituciones singularizadas desde universidades, centros escolares o entidades privadas, el pensamiento pedagógico a partir de distintos autores de diferentes épocas y el análisis de sus obras, la legislación y el control político, la alfabetización y escolarización, la educación de colectivos diferenciados como la mujer, las clases privilegiadas o las personas con necesidades educativas especiales. Los objetivos de la asignatura son cinco. Uno, analizar los procesos históricos y educativos. Dos, estudiar la transferencia de conocimientos, valores y destrezas del pasado para analizarlo, integrarlo en el presente y proyectarlo en el futuro. Tres, desarrollar la capacidad de análisis y espíritu crítico del pasado y la educación. Cuatro, fortalecer la empatía histórica y cultural y, por último, ser consciente de las dificultades del proceso educativo a lo largo de la historia para poder aplicarlo en vuestro ejercicio docente. De acuerdo a la guía docente, la asignatura se divide en tres módulos. El módulo 1 supone una introducción a la historia social de la educación para comprender el concepto, la evolución y la metodología de esta disciplina. El módulo 2 es la evolución de la educación desde la antigüedad hasta finales del antiguo régimen, con especial detenimiento en el renacimiento y la ilustración. Y el módulo 3 se centra en el estudio de la historia social contemporánea de la educación desde el siglo XIX hasta la actualidad. Tal y como establece la guía docente y la guía de estudio, contaremos con distintas herramientas para el estudio de la asignatura. Cada tema dispondrá de un conjunto de lecturas que serán la base teórica de la asignatura. Se realizarán videoclases sobre los temas de los módulos 2 y 3 que servirán como punto de encuentro para el debate y la reflexión. El foro servirá como el lugar para el planteamiento de dudas y el surgimiento de debates con el fin de fomentar el aprendizaje colaborativo. Se realizarán varias prácticas para incentivar el aprendizaje autónomo y la capacidad de investigación y la gestión de la información. Además, disponéis de una bibliografía complementaria en la guía docente con la que podréis ampliar vuestros conocimientos. Y por último, podéis contactar conmigo a través del correo del aula virtual, así como solicitar tutorías virtuales o presenciales. La evaluación de la asignatura es continua con el fin de valorar la evolución del alumnado. Para ello, se ha dividido en tres criterios. Un examen de desarrollo sobre los módulos 2 y 3. El valor de esta prueba será del 60% y se realizará de forma presencial en la fecha y lugar indicados por la universidad. Por otro lado, una recensión sobre una de las obras literarias propuestas por el profesor sobre pedagogía o historia social de la educación. En esta ocasión, su valor en la evaluación final es del 20%. Y por último, un trabajo de investigación a partir del visionado de una película propuesta por el profesor y relacionada con la historia social de la educación. Este criterio también tendrá un valor de un 20%. Con todo esto, solo me queda despedirme, no sin antes animaros a que disfrutéis y aprovechéis al máximo de todo lo que puede ofreceros esta asignatura, que es el conocimiento y reconocimiento a vuestra profesión. Nos vemos en el aula virtual.